En el año 2021, la Alcaldía Mayor de Tunja obtuvo un puntaje de 92.8 en el Índice de Desempeño Institucional. Este puntaje ha permitido que sobresalgamos entre las ciudades más importantes con este índice en Nación, poniéndonos en un cuarto lugar que nos permite estar muy orgullosos de este desempeño que hemos tenido en la vigencia 2021 y que también ha permitido que subamos 24.3 puntos durante el cuatrenio. Es decir, desde el año 2019 hasta el año 2021 hemos subido de 68.5 a 92.8. Dentro de las políticas de gestión con mejores resultados en la Administración de Tunja se encuentran las siguientes. La política de racionalización de trámites con un puntaje de 98.7, la política de participación ciudadana y gestión pública con un puntaje de 98.1 y la política de gestión del conocimiento con un puntaje de 97.3. seguidas de otras políticas como la política de gestión jurídica y la política de gestión estratégica del talento humano.